antes de entrar con esta entrevista que está programada para las ocho y quince, para las nueve y quince, pero ya son nueve y veintidós, quiero entrar en contexto, rodando a un video que es parte de una entrevista que hace Radio Morena al ingeniero Marcel Ramírez, él es un ecuatoriano, Marcel Ramírez, que vive en el estado de la Florida, vive en la ciudad de Miami, él es experto en temas digitales, por no decirle hacker, porque Lucho Almeida le dice en la entrevista que es un hacker, que tampoco es un insulto, y es quien justamente obtuvo, o le llevaron el teléfono de Fernando Villavicencio, para que los ayude a desbloquearles el teléfono, el señor Zurita, ahí lo menciona el señor Zurita, también habla de la esposa de Fernando Villavicencio, y todo lo que más o menos puede haber dentro de ese teléfono. Pero bueno, no quiero seguir hablándoles más, se los dejo a ustedes para luego entrar con la entrevista a la doctora Mónica Luz Arraga. La versión de la fiscalía es tan absurda, que ya es imposible a estas alturas tratar de sostener esa mentira, porque ya los chats están por todos lados, ha sido, eso está publicado en todas partes, y los chats sí son verdaderos, o sea, ¿por qué son verdaderos? Yo, 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 yo lo puedo decir, son verdaderos, no solamente porque yo los vi, no, 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 es que yo tuve una conversación con Fernando Villavicencio en el 2023, y a través de chat, porque él me contactó a mí para preguntarme algo sobre la campaña, y esos chats están ahí, lo que han borrado toda la conversación que, que tenía Villavicencio, lo que decía Villavicencio, lo que yo le contestaba está ahí, o sea, los chats son verídicos, que los han manipulado, sí, los han manipulado, esa es otra cosa, pero los chats están ahí, y esos son los originales del teléfono de Villavicencio, y, y, y ahora, yo no sé cómo van a ocultar esto de ahí, o sea, me parece increíble que, que, que esto esté ocurriendo, en una investigación, en teoría, tan importante como la es de un asesinato, o un candidato presidencial, ¿no? Exeveraciones. Ahorita lo ha expresado con la exactitud que le caracteriza a Marcel Ramírez, al ingeniero Marcel Ramírez, que es un hacker, amables oyentes, perdónenme que yo les dé a que decir así, no sé si usted también se quiere aceptar, pero no es nada malo, yo quiero decirle, oiga, y a qué fueron, la señora y las dos personas allá, a su oficina, con un ciudadano X y el otro ciudadano X, alguno funcionario de alguna institución allá, pero, ¿a qué fueron allá? ¿Qué, qué era que buscaban? ¿Qué era que querían? ¿Le interesaba la muerte del señor Villavicencio, o les interesaba algún otro recurso? Como usted me pregunta directamente, yo le voy a contestar directamente. Había otros recursos ahí, de Villavicencio, había unas cuentas, que yo no sé si las están investigando o no las están investigando, unas cuentas en el exterior, que necesitaban acceder a esas cuentas, había una información de bienes que hay acá en Estados Unidos, de Villavicencio, tal es el caso que conozco yo de tres casas que hay aquí en la Florida, que de él, que están en disputa entre una hermana y unas hijas, no tengo muy claro el tema, realmente no lo tengo muy claro, pero sé que hay una disputa ahí, por por esa, por eso, por eso viene, que están aquí en la Florida. Conozco de una casa que está muy cerca de Tampa, que está en una disputa legal, pero eso era lo que buscaban, y y y no le puedo dar más detalles, porque yo no sé si hay una investigación sobre eso, y después me van a decir que es que yo, por culpa mía, se dañó esa investigación que había por respecto a ese tema. ¿En qué sentido usted está dispuesto, porque usted, quiero preguntarle antes, alguien sacó alguna copia, usted se quedó con una copia ya, eso nos dijo en anterior oportunidad, de ese celular, de ese computador, y de ese iPad, donde están esas cuentas que usted dice, para su respaldo, porque si usted las tiene allá, usted sabrá si en algún momento las autoridades de Ecuador o de otro país, se las pidan, ¿no? Bueno, yo desde el principio he dicho que siempre he estado dispuesto a colaborar, si las autoridades me lo piden así, pero no creo que estén interesados ellas en esa colaboración, porque eso desbarataría todo la mentira que se ha generado a través de del asesinato de Villavicencio. Pero otra cosa muy importante, yo le escribí en mi Twitter, esto está en mi Twitter, lo pueden ver ahí, o sea, no, no, yo se lo escribí cuando a este, Zurita, Cristian Zurita, salió en defensa de que, de que si tenían el si es que era verdad que tenían el celular, que hablen sobre lo de, lo de Partido Social Cristiano, que hablen sobre lo de, lo de Rafael Correa, toda esa cosa. Yo le escribí a él, y le dije, en esa publicación, le dije, Cristian Zurita, usted y yo sabemos quién se llevó la copia completa de todos los datos de, del teléfono de Fernando Villavicencio. Yo me quedé con una copia, y yo la tengo, yo no le he dado absolutamente a nadie esa copia, pero la otra persona, que, la que yo conozco, que se llevó la, 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 esa información digital, ella sí la negoció. No sé si ella, o alguien le robó a ella la información, y eso, y eso fue lo que circuló. Esa parte no la tengo muy clara. Bueno, ahí escuchábamos al ingeniero Marcel Ramírez, ecuatoriano que vive en el estado de la Florida, él justamente nos contaba en esa entrevista, que fue uno de los que tuvo el teléfono de Fernando Villavicencio, que andaban buscando quién les desbloquee ese teléfono, y también nos dice qué encontró en ese teléfono. Ahí hablan de tres casas, tres casas, y cuentas también, ¿no? Token de cuentas, son las claves de cuentas que posiblemente estaban en paraísos fiscales. Vamos a hablar de este tema con la doctora Mónica Luzárraga, justamente la tenemos de manera presencial aquí en los estudios de Ecuador en directo. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muchísimas gracias, Jaime, muchísimas gracias a a este programa por nuevamente permitirme estar acá, y buenos días a todos los espectadores de Ecuador en directo. ¿Qué lectura darle a todo esto que hemos escuchado de parte de esta persona que tuvo el teléfono de Fernando Villavicencio, y después de la filtración de todos los los mensajes o los chat de ese teléfono, aunque que algunos mienten o dicen que son falsos, él dice que todo es verdad? No solamente él. Hay que hacer aquí un análisis bastante extenso, Jaime, y yo creo que un programa no sería suficiente para entrar, abordar y analizar todas las consecuencias, todo lo que rodea a a este nuevo, a este nuevo escándalo en el Ecuador que significaría la revelación de lo que en algunos post yo he puesto como los Villalix. ¿Por qué razón? Porque nosotros inicialmente conversamos, y yo decía, ok, si hay un problema, si la obtención de los chats se hizo de manera fraudulenta, teniendo en consideración, si tú recuerdas, y todas las personas que nos están escuchando recuerdan, cuando la posta lanza, no, fue Priscila, la mujer de ella, ella dice, hay unos chats, y la respuesta de la Fiscalía General del Estado en su comunicado fue, es imposible, eso no existe, porque eso se encuentra en manos del FBI. Entonces saltaba la duda y uno decía, ok, ¿cómo lo pudo obtener entonces este medio la posta, y que los comience a revelar, y esto, si se viola una cadena de custodia, si se altera una cadena de custodia, y estos chats, esta información que constaba en medios tecnológicos, ha sido extraída u obtenida de forma fraudulenta, pues evidentemente estamos, evidentemente ante posiblemente un delito. Pero luego, y a ver, y esto teniendo en cuenta de que supuestamente estaba en las manos del FBI, en el Ecuador, nadie lo tenía, esto no existía. Perdón que le interrumpa, yo escuchaba al experto Marcel Ramírez, que la FBI no puede tener un teléfono, ni explotar un teléfono, mientras no haya una orden de un juez federal. Correcto, entonces, esa es la primera mentira que nos lanza. Ahora luego, usted se acuerda cuando Fernando Villavicencio muere, y lo que nos dice su hija es, yo tiré el celular al Tomebamba. Nos escuchábamos a Villavicencio, a Zurita, cuando la gente le increpaba y le decía, ¿qué pasó con el teléfono? ¿qué pasó con el teléfono? ¿qué pasó con el teléfono? Y él responde, el teléfono no es de interés en el proceso, no es de interés en la investigación, y hay una frase que él incluso dice, que abrir el teléfono o exponer el contenido del teléfono de Fernando Villavicencio pudiera dañar su reputación. Y esto básicamente porque en el adagio popular se dice que no hay muerto feo, y entonces cuando se levantan o se develan las cosas que alguien que teníamos casi que endiosado, así en realidad, pues evidentemente ahí sí nos quedan las dudas de la reputación. Pero ahí viene el tema, Jaime. Si es que Marcel Ramírez dice que Zurita se trasladó con el objeto, con el teléfono, con la laptop y la tablet, que eran de pertenencia de Fernando Villavicencio, buscando en su momento, que él como ingeniero, como perito, como persona experta en abrir, en obtener esta información, los desbloquee y con ello obtener un respaldo, obtener una copia, u obtener la información que estaba en ese teléfono, y que como tú lo has dicho, según lo que él indica, se trataba de información tokens. ¿Qué son los tokens? Son números, son claves con las cuales cualquier persona puede acceder a la información financiera que pueda tener esta persona en cuentas, en paraísos fiscales, en el dinero que muy probablemente tiene en bitcoins, etc. Esto se maneja en el mundo real. Así es como circula el dinero que no puedes tener en una cuenta bancaria declarada. Entonces, ¿cuál era la intención real de Cristian Zurita? Primero, de indicar que el teléfono estaba en manos del FBI, que él no lo tenía, que nadie lo tenía, luego de su propia hija, indicando que el teléfono lo había lanzado al río y que a nadie le interesaba. Y luego de la Fiscalía General del Estado, emitiendo un comunicado falaz, indicando que nadie puede tener acceso al teléfono porque el teléfono reposa en las manos del FBI y que no reposa en la Fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que está exhibiendo la aposta? Y que hoy en día, Jaime, no solamente Marcel Ramírez, muchísimos periodistas, personas, actores políticos, han reconocido implícitamente, taxativamente, que los mensajes, los chats que están siendo evidenciados y publicados, son reales, y son reales porque ellos también tienen sus copias, sus respaldos de esa información. Los únicos que salen a decir que los chats fueron manipulados, que los chats no existen, son aquellas personas que están apareciendo ahí como actores, muy probablemente, y como autores de una serie de infracciones. Y luego viene la otra parte, Jaime, que me parece absolutamente desastrosa con respecto a la actuación de la Fiscalía. Ayer un jurista bastante reconocido en el país decía, bueno, no dijeron nada cuando se expusieron los chats de Leandro Norero, y no les importó la memoria de Leandro Norero, no les importó la intimidad de Leandro Norero, y la de mucha gente, porque incluso cuando se publicaron esos chats, no sé si tú recuerdas, no solamente se publicó la información que tenía relación con los actos delictivos de Leandro Norero y muchas personas, sino también situaciones que nada tenían que ver con hechos delictivos, pero ahí la gente aplaudía y festejaba. Pero claro, esa información se publicó, señoras y señores, una vez que se dio apertura a una instrucción fiscal, y en la instrucción fiscal, pues evidentemente, podemos hacer pública la información. Pero a ver, Fernando Villavicencio no murió hace un mes, no murió hace dos meses, ya murió hace más de un año. La pregunta es, si esta información, en realidad, porque no lo sabemos, hasta el día de hoy la Fiscalía nos sale a decir, esta voz es mía, cambiando, rectificando lo que dijo inicialmente. Si esa información, de alguna manera, ha estado en poder de la Fiscalía, con la serie, con la cantidad de información sobre tráfico de influencias, acosos, persecución a personas, muy probablemente incluso interferencia en procesos electorales, que ha hecho la Fiscalía desde ese día hasta este momento, para investigar, y así, como el, en diciembre del año pasado, nos vendió el caso Metástasis, luego el caso Purga, luego el caso Pantalla, ¿por qué razón no tenemos el caso Villalix? ¿Por qué no tenemos hoy, muy probablemente, por el caso de él, y en su muerte, la extinción de la acción penal de todo lo que él pudo haber hecho en MIR? Pero a ver, hay una suerte de seguimiento, por ejemplo, de muy probablemente un tema de lavado de activos por parte de su familia, muy probablemente del beneficio del enriquecimiento ilícito, porque da la casualidad que los pagos, las, vamos a llamar las pautas que él recibía, los encargos que recibía de muchos actores políticos, para manipular la opinión pública, para manipular y acosar a personas que estaban en contra de Guillermo Lazo, y de él mismo como persona, cómo fueron perseguidos, cómo fueron hostigados, y no por convicción, Jaime, que eso es lo peor que nos puede pasar, sino por dinero. Él se lucró en vida, y muy probablemente hoy tendríamos que seguirle el rastro al dinero que recibió en vida, por destruir la honra, por destruir el nombre, y por perseguir, y anular políticamente a las personas que se encontraban en contra de su ideología, de sus convicciones, y de la posibilidad de que él, en su aspiración presidencial, se pudiera interponer. Y esto más, porque la gente va a decir, ah, pero entonces no les importa la muerte. El teléfono celular de una persona es una pertenencia, se convierte en una evidencia cuando puede dar luces, o cuando puede arrojar información de las razones o las causas que rodean a la muerte de la persona. ¿Le ha interesado? Es que ahí viene la obstrucción de la justicia de su propia familia. Ellos querían procesarlos. La pregunta es, Jaime, ¿qué ha hecho la fiscalía desde que se están revelando esto? Ha salido Diana Salazar, como siempre salía a defender su trabajo. Ha salido el fiscal subrogante Tuahinga a decir, esto está mal, no se hizo, voy a investigar, voy a iniciar una acción. No, están todos en absoluto y total silencio ante la evidencia palpante. Ha salido a decir que eso está en manos de la fiscalía y que eso es falso y que nada de eso es verdad. La pregunta es, con todo lo que estamos viendo, aún podemos creer que es mentira. Escuchando a Marcel Ramírez, él le dice, Zurita es un mentiroso. Y claro, ¿por qué miente? Porque todo lo que se construyó alrededor de la posesión de ese teléfono celular, que muy probablemente pudiera tener información que nos lleve o nos guíe como una hipótesis hacia esclarecer quién, por qué o cómo ocurrieron todo lo que implicó la muerte de Fernando Villavicencio, no lo tenemos hoy en día. ¿Y por qué no lo tenemos, Jaime? Porque hay un sesgo en la investigación, porque ocultan la información, tal cual como lo han hecho con muchísimos procesos investigativos que la fiscalía no los dirige, no los encamina, no los lleva. ¿Por qué? Porque ahí se persigue a quienes son sus amigos y no sus enemigos políticos. Pero la fiscal también está dentro de esos chatos. Y evidentemente, entonces ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo se investiga la propia fiscal? El fiscal subrogante, ¿cómo se allana ella misma? ¿Cómo se investiga ella misma? Y es más, el fiscal subrogante, que debiera ser la persona que hoy legítimamente pudiera iniciar una acción en contra de ella, también está en completo silencio. Lo cual demuestra que tenemos un sesgo. Exacto. Lo cual demuestra, Jaime, con total y absoluta convicción que tenemos una justicia y una fiscalía secuestrada por el poder político. Y que entonces, la fiscalía, tal cual como lo hemos venido anunciando, muchísimos abogados que llevamos y ejercemos la defensa penal de muchísimas personas, ni siquiera de políticos. Que la fiscalía es un ente secuestrado al poder político y que está al servicio del poder político y no realmente al servicio de la ciudadanía para garantizar con sus acciones que no se genere la impunidad y que no se sigan perpetuando tantos delitos como hoy en día tenemos. Bueno, y en esos chat también aparecen muchos periodistas y periodistas que se han dedicado a hacer el cyber bullying o cyber acoso. ¿No? Claro. Producto de ello hay una abogada que decidió incluso quitarse la vida y su padre, el doctor Washington Andrade, que mañana lo tendremos acá de manera presencial en los estudios de Ecuador en directo, para hablar de el tema de la demanda de ISA contra el presidente Guillermo Lazo, que es abogado de Leonidas ISA, les está planteando o les va a plantear una denuncia penal contra el señor Najas, que sería tal vez quien hizo este tipo de cyber acoso. No te puedo explicar, Jaime, y la verdad es que los chats demuestran que hay toda una orquesta atrás del seguimiento, el hostigamiento y la descalificación general que se le hace a las personas que de una u otra manera hacemos ejercicio de oposición. El caso que tú comentas es un caso grave y la verdad no tenía autor, no tenía sospechosos hasta este momento. Y muy probablemente ustedes espectadores van a decir, bueno, pero se suicidó, ¿quién tiene la culpa que ella haya tomado la decisión de suicidarse? El suicidio ocurre o se genera o se desencadena a partir del hostigamiento, la descalificación y el acoso que la abogada sufrió cuando ella casualmente enarbolaba esta posición de votar no en la consulta popular de Guillermo Lazo. Y tal cual como lo hemos sufrido muchísimas personas a las que se nos descalifica, se nos insulta, se nos pone epítetos sin establecer o contar que no todos, Jaime, no todas las personas tenemos la fortaleza quizás mental y la fuerza para tolerar, soportar y dejar pasar los insultos, dejar pasar los epítetos. Y este hostigamiento, porque yo quisiera ponerle cara a la gente que nos insulta, quisiera ponerle cara a la gente que la insultó, que la acosó, que le hizo bullying, que le hizo, se convirtieron en cuentas haters en la página de ella y que finalmente la llevaron a tomar la decisión de quitarse la vida como un proceso de violencia psicológica a través de los medios digitales. Y ponerle cara hoy, ponerle cara hoy a la persona que estaba atrás de eso, a la persona que orquestó eso, para mí y muy probablemente para la familia de ella más que todo, es ponerle nombre y apellido al autor de la instigación al suicidio que ocurrió. Y eso es grave porque este caso pudiera ser un caso emblemático para el hostigamiento en redes sociales, porque es fácil escudarse detrás de una cuenta que no tiene nombre, es fácil escudarse atrás de una cuenta troll. Es la famosa cuenta de cada robada. Correcto, es fácil esconderse en una cuenta troll, es fácil insultar, pero qué pena que el insulto o que la objeción no sea porque seamos contrarios y porque seamos, probablemente estemos en dos esquinas distintas del pensamiento, sino que sea por dinero. Yo te contrato, yo pago, yo pauto, yo invierto dinero para destruir, para aniquilar a una persona porque piensa diferente. Elaborar videos porno. Elaborar videos porno. Y claro, porque ahí vienen muchas personas, y creo que tú, muchas personas, hombres que lo hacen, reciben descalificativos, te llaman narcoperiodista, delincuente, terrorista, todo. Pero a las mujeres ya no es solamente eso. ¿Qué nos dicen? Mujerzuelas, prostitutas, eres tal cosa, eres tal cosa, eres de un tal GDO. Muchas mujeres que estamos atrás y que somos profesionales, tenemos familia, tenemos hijos, tenemos hijas. Y la pregunta es, ¿debemos recibir ese tipo de ataques simplemente por pensar diferente? Por intentar hacer una oposición constructiva, de hacerle ver a la ciudadanía lo que está bien, lo que está mal, lo que creemos que es incorrecto, y sobre todo, Jaime, en nuestra posición y de la de muchas abogadas, es hacer visibilizar la violación a la constitución y a la ley. No perseguimos nada más que eso. No perseguimos nada más que demostrarle a la ciudadanía que sus derechos están siendo violentados. ¿Y qué recibimos en respuesta? Lo mismo que ha pasado hasta ahora y que gracias a Dios, a través de estos chats, se evidencia y se le pone nombre y apellido a aquellos que están atrás de esto. También aparece el nombre de la presidenta de la asamblea, que fue, o que recibió también acoso, este, cyberacoso, ¿no? Viviana Velos, todos. Que también le elaboraron videos pornos. Correcto. Y qué fácil, qué fácil es hoy en día con la inteligencia artificial. Y yo lo dije en una, en una, en uno de mis posts anteriores. Inteligencia artificial tiene que ser utilizada para cosas positivas. No tiene que ser utilizada para cosas negativas. Pero es tan, tan, tan macabro este tema de las ansias de poder, esta oposición visceral, esta oposición que nace del odio, que no nace de la construcción de un país democrático, que eres capaz de cualquier cosa por aniquilar y por destruir la imagen, el nombre y la reputación de una persona. Lo cual nos lleva a dudar siquiera de que, ¿cuál es la información confiable que tenemos en los medios de comunicación o que tenemos en las redes sociales? Si es tan fácil, tan fácil crear contenido tergiversado, contenido manipulado para, para sí mismo, tergiversar la opinión pública y hacernos creer cosas que no son verdad. Correcto. Bueno. En este momento, ¿qué debería ser la justicia de nuestro país con, con, con este caso, con este caso que, que se ha develado? Mira, hay un paradigma ahí y las personas espero que lo conozcan y si no lo saben, pues yo se los voy a explicar en este momento tan didáctico como siempre. En este país, para iniciar una investigación, para iniciar un proceso penal, si se quiere, dependemos única y exclusivamente de la fiscalía. Ahora, el artículo 195 de la Constitución de la República nos dice, el titular del ejercicio de la acción penal pública, el titular del poder punitivo del Estado es la fiscalía. Si la fiscalía guarda silencio, no dice nada, no le interesa investigar, como lo estamos viendo, hasta este momento, nada. Es que no tenemos, no tenemos poder de acción. ¿Sabes qué tenemos que esperar, Jaime? Que venga un nuevo fiscal. Que llegue un nuevo o una nueva fiscal y que sea ella o él quien inicie las investigaciones, quien inicie los procesos penales, porque dicho sea de paso, gracias al movimiento Construye en la Asamblea Nacional, bueno, no, gracias a la doctora Samira, perdón, gracias a la doctora Samira en la, en el juicio político, Diana Salazar quedó fuera de cualquier tipo. Estamos hablando de... La doctora Samira. Todo el mundo sabe quién es la doctora Samira, menos la doctora Samira. Pero acá en Guayaquil, Samira es una vidente, me parece. La doctora, ¿tú recuerdas lo de la doctora Samira? La justificación de Bumajinga diciendo que quien le estaba escribiendo mientras se llevaba a cabo el proceso en la mesa de fiscalización era la doctora Samira, su asesora. Se chateaba con su asesora, la doctora Samira. Por favor, hay que tener dos dedos de frente para saber quién se encontraba atrás de la manipulación y para evitar efectivamente que la ciudadanía conozca, no solamente las actuaciones de ella como fiscal general, sino todo lo que ha desencadenado su pésima dirección dentro de la fiscalía, que Jaime, yo como abogada y como amiga de muchos fiscales que han fallecido, te digo, la fiscalía ha sido una de las instituciones que ha sido más delegitimada, por más de que las personas crean que está haciendo todo, no. La misma, las vidas que se han llevado la fiscalía en este momento con tantos fiscales asesinados, dan cuenta de una pésima administración y de un pésimo estado de control, incluso de los procesos penales que se han llevado, que se han ido investigando dentro de este organismo. Claro. ¿Y qué me dice usted de los medios de comunicación que están haciendo un mutis de todo lo que está ocurriendo con el caso de estos chats que no sacan información, que evitan, tratan de blindar a las autoridades y a quienes están siendo mencionados en esos chats? Dime a quién sirves y te diré quién eres. En otra ocasión, en otro espacio, yo le decía a Fabricio Vela, comunicador, periodista, conocido en el Ecuador, le decía que yo creía que el periodismo, al igual que la abogacía, era una función social y que el periodismo, la investigación, el periodismo en general, tiene que darle a la ciudadanía la información objetiva, la información veraz. Cuando tú haces periodismo de opinión, pues sí, haz periodismo de opinión, pero ponle el rótulo, que es tu opinión. En el resto, tienes que entregar la información transparente para que la ciudadanía la conozca, la sepa, la mastique y sean ellos quienes tomen su decisión personal con respecto a la información que se les da. Sin embargo, nosotros sabemos que hoy en día, una de las grandes asignaciones que por parte del gobierno nacional se da, es el tema comunicacional, es el tema de la pauta, es el tema de comprar la conciencia y comprar el relato de muchísimos periodistas de muchos medios tradicionales. Con lo cual, es evidente que si yo estoy recibiendo mes a mes mi cheque, mi cheque que sale de las arcas del Estado, muy probablemente yo no voy a poder hacer o entregar la información a la ciudadanía, que muy probablemente exacerbe el tema de sus criterios y le dé el conocimiento democrático de elegir y de saber qué es lo que está pasando en la realidad nacional. Eso se llama vender tu conciencia. Entonces, si yo tengo un cheque todos los meses me llega y si digo algo que va a perjudicar mi bolsillo, lo voy a poner en riesgo, no lo voy a poner en riesgo. Entonces, la ciudadanía tiene que venir a medios, quizás no tradicionales, pero que puedan darle la información veraz, que puedan darle la información objetiva y que sean ellos, como yo siempre digo, que sean ellos quienes tomen la decisión de cómo manejan esta información. Pero evidentemente estamos en un secuestro, no solamente de la comunicación, sino también de las instituciones públicas. Estamos ante un secuestro de las funciones del Estado que evitan a toda costa que la ciudadanía en realidad pueda acceder a la información de manera transparente. ¿Por qué los medios vendían a Fernando Villavicencio como un gran personaje de la política y que podría hacer algo por el Ecuador? Pero viendo todos esos chats, hemos visto que toda esa actividad que hacía Fernando Villavicencio era una actividad ilícita. Primero habría que preguntarse si todas las personas sabían o conocían cuáles eran las actividades, a qué se dedicaba, cómo se financiaba o cómo generaba el contenido Fernando Villavicencio. Luego también habría que ser un poquito más objetivo porque muchas personas, si recibimos alarmas, sobre todo en sus relatos, en sus intervenciones dentro de la Fiscalía, nos dábamos cuenta que lanzaba una información y después se callaba. Entonces, eso es lo que tiene que hacer, ya no como periodista, no como investigador, quizás. Ya trabajaba como presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿Podías hacer eso? No, no podías hacerlo. ¿Qué estaba detrás? Pero Jaime, es que hay un poder político, y hay personas que han tenido y han manejado no solamente el poder tras el poder, sino también el poder económico. Hay personas que tienen temas con la función judicial. Entonces, si todas estas personas, de alguna manera, sustentaban, financiaban, pautaban o buscaban a través de la voz legítima ante el pueblo, porque Fernando Villavicencio, para la ciudadanía, era una voz legítima. Entonces, ¿qué buscabas tú? Buscabas que sea él quien dé la información y no tú, porque tú no tienes legitimidad ante el pueblo. Pero si buscabas a alguien que sí lo haga, entonces la gente quedaba perfecto, ¿no? Entonces, quizás esa era la materialización de estas personas que buscaban o que trataban hasta cierto, y lo siguen haciendo por si acaso. De endiosar, de legitimar o de decir que él era prácticamente la resurrección de Jesucristo en el Ecuador. Y casi como otra, que también anda por ahí. Nos decía el doctor Juan Falconi en algún momento, que tenerlo a Fernando Villavicencio en la comisión de fiscalización era como haberlo nombrado a Drácula, gerente del Banco de Sangre. Yo he escuchado muchos calificativos, he escuchado muchos epítetos. Yo, realmente, alejándome de esa cultura de desprestigio o de descalificación, lo único que puedo decir es que quien se sienta a ejercer una pequeña parte del poder público, tiene que apartarse de los afectos y desafectos. Si tú llegas al poder para servirte, para servirte o para buscar tus venganzas personales, para ser un mercenario de la comunicación, para utilizar el poder público para perseguir, para denigrar, para descalificar o para lucrarte del poder público, entonces estás al mismo nivel de las personas que criticas o de las personas que persigues según tu criterio. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Un llamado a dejar de endiosar a las personas, dejar de crear nuevo Fernando Villavicencio. Todas las personas tienen que partir de un criterio objetivo y luego, cuando una persona se equivoca, también hay que aprender a reconocer cuando se equivoca. Hay que aprender a decir, me equivoqué, fue mi culpa, no debí decirlo, está mal, reculo lo que hice. Pero ¿qué tenemos en nuestra clase política? Que regularmente se construyen estas imágenes, se construyen estos dioses y que somos capaces de poner las manos en el fuego por esa persona sin saber o sin contar lo que hay detrás. Entonces, hay que partir de la duda, de todo, para poder realmente construir y valorar los actos de las personas por lo que hacen y no por lo que parecen. Para decirle a la audiencia, gracias a todos los que están conectados. Cada que trato este tema de Fernando Villavicencio, siento que hay un sabotaje de seguramente gente que trabaja para toda esta, este grupo de personas que aparecen dentro de los chat. Seguramente hay muchos intereses aquí. Tengo que advertir esto. Están intentando sabotearnos la señal. Bajamos, subimos, bajamos, subimos en audiencia. Estamos por cerca de tres mil personas conectadas. De repente baja a mil trescientas, a mil doscientas. Pero vamos a seguir. Vamos a seguir para los que están intentando sabotear este trabajo que hacemos y que no quieren que se hable de este tema. No quieren que se hable del tema Fernando Villavicencio. Claro, seguramente hay muchos intereses dentro de todo, ¿no? Hay personas que no quieren que se comente o sean mencionadas sobre los que están dentro de ese teléfono de Villavicencio. Algunos ven monstruos, como decía ayer el doctor Juan Falconi, el caso de Zurita, cuando hablaban del teléfono de Villavicencio. Veía monstruos. Es por eso, intentan sabotear el trabajo que hacemos aquí en Ecuador en directo. Doctora, ya para ir cerrando este tema porque tenemos que pasar a otros. ¿Qué se debe esperar de parte de fiscalía? Estos chat, estos chat que aparecen dentro del celular de Fernando Villavicencio, si se pueden, si sirven para un proceso. Si todavía permanecen, es que ahí volvemos al tema. ¿Cuáles son los chats que se están publicando? Los que se llevó Zurita como copia, vaya Dios a saber para qué, como forma lo dice Marcel Ramírez, o son los que estaban en la fiscalía y se alteró la cadena de custodia. Si es lo primero, muy probablemente hay una violación a la cadena de custodia, se ha afectado la legalidad de la obtención de esa prueba y pues muy probablemente se alegarán por parte de todas las personas involucradas que hay una contaminación de la evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no es eso, señoras y señores, si lo que está publicando la posta fue obtenido por otros medios, porque como lo dice Marcel, se hizo un respaldo, se obtuvieron unas copias y eso no es la información que está en cadena de custodia, entonces muy probablemente lo que deberíamos esperar como ciudadanos es que la fiscalía de la cara informe a la ciudadanía objetivamente y de forma imparcial qué ha hecho con la investigación de toda la información que está en esos, en ese celular. ¿Dónde está la investigación veraz, objetiva, célere y oportuna para investigar y sancionar la serie de delitos que aparecen en esos chats? Y tal cual, como se lo hizo en su momento con el celular de de Leandro Norero, darle a la ciudadanía la oportunidad de visibilizar aquellas actuaciones que son contrarias al ordenamiento jurídico. Eso necesitamos, necesitamos una fiscalía transparente, una fiscalía que deje de hacer logos y se ponga a trabajar, eso es lo que necesitamos. Estamos dialogando con la doctora Mónica Luzárraga, ella es jurista y también es analista política. Doctora, ¿por qué hay un silencio de parte de la fiscal? No, no la escuchamos, no se pronuncia. No la escuchamos, no sabemos de ella, ya si la ciudadanía puede percibirlo, de acuerdo a la última publicación, una, bueno, la primera publicación cuando ella informó estar en estado de gestación, estamos hablando de mayo. Por las cuentas, quisiera yo pensar que se encuentra en los últimos meses de su estado de gestación y que quizás, quizás, porque no lo sabemos tampoco y quizás por el tema de su reserva, de su intimidad, tampoco deberíamos saberlo, se encuentra en una situación de riesgo que le impide ejercer. Ustedes no la han visto, yo no le he visto acudir a las audiencias, no está compareciendo a la audiencia de metástasis, no está compareciendo, muy probablemente tampoco por los tiempos pueda comparecer a las demás audiencias de los casos emblemáticos que se lideraron el año pasado por parte de la fiscalía. Entonces, ese silencio puede responder a una licencia, quizás. No lo sé. Está con licencia por enfermedad, está con algún tipo de permiso, y como está con permiso, pues no puede dar intervenciones, no puede comparecer, pero tenemos un fiscal subrogante, el abogado Tuahinga. Debería pronunciarse, ¿no? Está mudo. Entonces, no hay, no hay, no hay ninguna respuesta. Graciela Abejarano me dice que le transmite esta pregunta, ¿cuál es el legado que dejó Fernando Villavicencio? Ese legado habría que preguntárselo antes o después de la difusión de los chats. Si era antes de la difusión de los chats, muy probablemente la gente enarbolaba a Fernando Villavicencio como el líder de la clase política distinta, de la clase política buena, de ese lema que dicen, ¿no? Nosotros somos la gente de bien. Ese era el legado, en teoría, de Fernando Villavicencio. Hoy en día, muy probablemente ese legado se ha destruido, conforme lo dijo, lo anticipó Cristian Zurita. Cristian Zurita dijo, si se revela, por eso lo dijo, si se revela la información que consta en el teléfono de Fernando, se va a destruir su reputación. Eso es lo que tenemos hoy en día. Estaba más preocupado por la reputación. Más preocupado por la reputación. A ver, Jaime, si en ese teléfono había información de cuentas bancarias, yo te diría que ni tan preocupado por la reputación, sino más preocupado de investigar dónde estaba el dinero. Claro. Algunos andaban muy preocupados por eso, ¿no? Claro. Dicen que habían dos cuentas con una cantidad importante, treinta y tres melones, es bastante. Habría que ver si es que en algún momento nos hablan de ese tema, ¿no? Bien, vamos a otro tema, doctora. Vamos con el caso de la vicepresidenta Verónica Abad. Ha sido suspendida por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Qué lectura darle a todo lo que está ocurriendo? Ayer la Asamblea se pronunció y condenó esta decisión de parte de la Ministra de Trabajo, Ivón Núñez. ¿Cómo leer esto? Todo lo que está alrededor del proceso de suspensión de María Verónica Abad como embajadora, no como vicepresidenta, es inconstitucional. Desde ahí, inconstitucional, ilegal, indebido, rompe, rompe absolutamente el tema de la seguridad jurídica en nuestro país. Es algo que no ha pasado, que no ha ocurrido, que no se le había ocurrido a nadie. Hay que destacar que el gobierno nacional es bastante creativo cuando tiene que perseguir a las personas, pero en su creatividad lo que va haciendo es atropellando la Constitución y atropellando la ley. Mira tú que varias personas, sin que sean afines al gobierno, algunos detractores del gobierno, algunos afines al correísmo, otros detractores del correísmo, todos, absolutas. Nunca he visto abogados ponerse de acuerdo en algo. Ahora todo el mundo coincide efectivamente en que lo realizado por el Ministerio de Trabajo, por la abogada Ivón Núñez, es inconstitucional, es legislatorio de derechos y deja, marca un precedente nefasto para la seguridad jurídica de nuestro país, para el trabajo que día a día hacemos quienes de alguna u otra manera ejercemos la defensa en el derecho administrativo, ejercemos la defensa en materia laboral y en general, porque si tú le permites a las personas de mayor rango violar la Constitución, violar la ley, pasarse por encima normas básicas del derecho, ¿qué puede esperar el ciudadano común en sus actuaciones, en sus procesos judiciales, si todos desde arriba están ir respetando la Constitución, están ir respetando la ley? Yo quiero ser muy enfática en algo Jaime, porque lo he dicho y lo he puesto bastante en mis redes sociales. El proceso de suspensión, hay dos partes, ¿no? El proceso de suspensión que inicia el Ministerio de Trabajo a raíz de la fabricación de un acuerdo ministerial que no existía al tiempo en el cual, en teoría, se computa la famosa, el famoso abandono injustificado por más de tres días. El Ministerio de Trabajo, Jaime, crea un acuerdo, un acuerdo ministerial que regule un procedimiento especial para incluir en los procesos de sumarios administrativos a las dignidades de elección popular. ¿Sabes cuándo lo cree? El 11 de septiembre. ¿Sabes cuándo se computa eventualmente el abandono injustificado que alerta Sommerfeld con respecto a Verónica Abad? El 9 de septiembre. Es decir, que el procedimiento es posterior a la presunta realización de la falta, que no es falta tampoco. ¿Y por qué no es falta? Porque mira que en el acuerdo, en el sumario que se le hace a María Verónica Abad, se establecen por qué razón ella, habiéndose el ordenado que vaya el 2 hasta el 5 de septiembre, ella llega el 9. Cuando la ley de servicio exterior dice que cualquier embajador, cualquier persona del servicio diplomático, que reciba una orden de traslado, tú estás por ejemplo asignado como embajador o como cónsul en Colombia y te cambian a otro lugar. ¿Sabes cuánto tiempo dice la ley orgánica de servicio exterior que tienes para cambiarte? Treinta días. ¿Sabes cuántos días le dieron a Verónica Abad para cambiarse? Tres días. Tres días. O sea, lo hicieron a propósito. Tres días, Jaime. Explícame cómo un, y yo no voy a hablar de presidente, explícame cómo un embajador cualquiera. Cualquier persona del servicio exterior puede cambiar su vida, su vivienda, sus cosas. Si estaban sus hijos estudiando. Es que literal es como tratarla como una mercancía, como un objeto que podía coger. Y no, y espérate, porque el tema es, se la saca porque ella pidió, porque dice que está en riesgo. Entonces, ¿cómo está en riesgo que se cambien tres días? Una persona que estaba viviendo una guerra que le pasaba por encima y no te importaba que estaba con sus hijos, no te importaba absolutamente nada. No tenía respaldo, no tenía resguardo. Y le dice ya, ¿te quieres cambiar? Cámbiate, en tres días te doy. Jaime, nadie se cambia en tres días de casa. Te das cuenta el nivel de perversidad que rodea al acto y que todo tal cual, porque esto es lo más importante y ojalá los abogados que defienden a Verónica Abad lo digan. Es que era crónica de una muerte anunciada. ¿Tú te acuerdas cuántas veces salieron los ministros en los medios de comunicación? A decir, esperen, ya vamos a ver qué vamos a hacer todo a su tiempo, ella no se va a posesionar. Es decir, todo fue construido para llegar al momento de buscar un funcionario administrativo de menor rango, servil, que cumpla las órdenes del rey. Oiga, y los periodistas decían, algunos que están cercanos al gobierno y que son rocolas, decían que había que buscarle la forma para sacarla. Correcto. Que cuando no tienes cabida en el derecho, cuando no tienes respuestas en el derecho, entonces buscas la vía que no es del derecho. Buscas la vía del abuso, buscas la vía de la arbitrariedad, buscas la vía de la violación, y claro, como te crees omnipotente, como crees que este país es una hacienda, entonces dices, yo me paso por encima de la constitución, yo me paso por encima de la ley, siempre habrán funcionarios serviles capaces de bajar la cabeza y violar la constitución, violar la ley, y yo no he hecho nada. Esa es la mirada, esa es la respuesta que le debe dar el ciudadano. Luego viene esta situación también distópica. El Ecuador tiene dos vicepresidentas hoy en día. Cuando aún no ha causado Estado, el proceso de suspensión, que además todos los funcionarios, todos los servidores administrativos, todos los servidores públicos saben, la suspensión sin sueldo, Jaime, en el reglamento de la ley de servicio público, si es que se lo quiso utilizar, que no debió jamás utilizarse, es máximo 30 días, Jaime. ¿Y sabes por qué es máximo 30 días? Porque las personas viven de su sueldo, sus familias dependen del sueldo de un servidor público, que no es el caso de Verónica Valt, por si acaso, porque para mí ni siquiera tuvo que haberse aplicado el procedimiento de sumario administrativo. Pero se la sanciona con una pena, por decirlo así, de 150 días. Cinco meses. Cinco meses sin sueldo. ¿En qué parte? ¿En qué ordenamiento jurídico? ¿En qué norma? ¿En qué ley? Se establece una sanción de esa naturaleza. Es que viola los principios de legalidad, viola el principio de taxatividad, viola el principio de proporcionalidad. Y lo que es más, espectadores, es tan macabro y tan perverso que si ustedes computan el tiempo, es casualmente todo el tiempo de la campaña electoral. Entonces, si no te quieres dar cuenta, esto es como amiga, date cuenta. Si no te quieres dar cuenta que esto es un plan macabro, es un plan perverso, es una persecución política, es violencia política de género con todo el nombre y con todo el apellido. Entonces, no estamos reconociendo que le estamos abriendo la puerta a la dictadura y al autoritarismo. Bueno, la defensa de la vicepresidenta Verónica Vada ha presentado una acción de protección. ¿Qué debería hacer la justicia? Pausas, que aquí tengo la primicia. Presentan la acción de protección. Ya la presentaron en anterior momento y la jueza les negó, indicando que la sola existencia o la sola posibilidad de apertura de un sumario administrativo no causa perjuicio. Entonces, ahora que ya se materializó, presenta alguna acción de protección. Vamos a ver si... Tú sabes qué le dice la jueza que le recayó en sorteo la causa a María Verónica Vada, a los abogados de la defensa de Verónica Vada. Que justifique la calidad de vicepresidenta. Tú puedes creer eso. No es un hecho público y notorio, ciudadanos ecuatorianos, que María Verónica Vada, al igual que Daniel Novoa, fue elegida vicepresidenta del Ecuador. ¿Cómo así un juez, una jueza, que es jueza, te dice que acompañes la prueba que acredita la calidad de vicepresidenta? Yo fui jueza, Jaime. La acción de protección, siendo una acción de garantías jurisdiccionales y control constitucional, es una acción célere, una acción eficaz, es una acción que no admite formalismos, el que está llevado a aprobar, que no ha incurrido en una violación, que no ha incurrido en una amenaza a los derechos constitucionales, es la parte legitimada pasiva, es el demandado, no el legitimado activo. Y es más, es tan informal el procedimiento, que una de las cosas que yo tengo que hacer es calificar inmediatamente. Y si hay solicitud de medidas cautelares y causan, o tengo la previsión de que sí puede estarse violentando, que pudiera causar un perjuicio, ordenarlas de manera inmediata. Y luego, al llevarse a cabo la audiencia, porque se celebra una audiencia pública, el juez, cuando tiene dudas, él mismo puede ordenar pruebas. Entonces, perdóname, yo en el programa anterior que hablábamos te decía, no puede ser posible que tengamos jueces que, y respetando la independencia judicial, sean obsecuentes con el poder, con el que no puede permitirse. Entonces, a mí sí me da bastante mala, mala, una premonición mala, que que todo esto esté encaminado precisamente a seguir invisibilizando, a seguir violando los derechos de María Verónica Abad, vicepresidenta constitucional del Ecuador. La jueza creo que es una jueza. Es jueza. Donde recayó esa acción de protección. Correcto. ¿Qué debería hacer? Calificar, calificar inmediatamente, porque eso es lo que lo que la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional te dice. Calificar y el fallo, ¿qué tiempo? Bueno, ahí tenemos un procedimiento que no se cumple nunca, pero que debería realizarse en el menor tiempo posible. Lastimosamente, como te digo, sí, muy probablemente, pero ¿está pasando? No está pasando. Entonces se está dando larga, se está dando tiempo y lastimosamente eso no es lo que ocurre o no es lo que debería ser en un procedimiento normal. Lo cual, como te digo, da una mala premisa de lo que eventualmente pudiera pasar y que te lleva a reflexionar, abogados, abogadas que me escuchen, que pudieran estar conectados en el nivel de manipulación. Nosotros ya lo vivimos a diario, Jaime. Ya lo vivimos a diario. Entonces, verlo visibilizado en las esferas públicas, ¿qué esperanzas? ¿Qué clase de trabajo nosotros podemos hacer? ¿Cómo le explicamos a nuestros alumnos? Yo soy profesora, además, ¿cómo le explico a mis alumnos que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la que se hace? A ese nivel estamos llegando. ¿Tanto poder tiene Novoa que la justicia prácticamente está a la orden del presidente? No solamente Novoa, es que esto es de gobernantes. El gobierno que llega y se olvida que hay cinco poderes, que la función judicial es un poder autónomo independiente y que busca a través de la justicia manejar, manipular, sesgar, perseguir, se ha olvidado de esa independencia. Y si hay jueces dentro de la función judicial que estén dispuestos a ser serviles al poder de turno, se olvidan, Jaime, que el poder es efímero. Las personas pasan, las instituciones se quedan. Y cuando yo soy servil a alguien y me voy en contra del derecho, me voy en contra de la constitución, me voy en contra de la ley, después no estemos llorando, no estemos reclamando cuando se ejercen las acciones de repetición, cuando se ejercen las demandas internacionales, porque si hay algo que tenemos que ser conscientes y ojalá, Jaime, algún día existe una persona con los pantalones bien puestos, sea hombre o mujer, que le haga pagar a cada una de las personas que irrespetan el orden constitucional, que irrespetan la constitución y que irrespetan la ley. Eso no lo tenemos. El Estado paga indemnizaciones millonarias por la violación de la ley, por la violación de la constitución que cometen los servidores públicos, que cometen los mandatarios. ¿Por qué nosotros como ciudadanos tenemos que sufrir esas consecuencias? ¿Por qué no empieza una cultura de respeto a la constitución y a la ley, una cultura de la verdad, una cultura de la transparencia? El servicio público tiene que ser objetivo, tiene que ser en servicio de la ciudadanía, no puede ser a seguirle los intereses de una persona en particular. Eso no puede ocurrir. Correcto. La verdad que estamos asombrados con todo lo que está pasando. Yo no me imaginé que iba a llegar a tanto todo esto, ¿no? Lo veíamos venir y no hicimos nada. Y lo que llama la atención es que la ministra de trabajo es abogada. Abogada y ex jueza provincial de trabajo. De trabajo. Ella sabe que están vulnerando o está rogándose funciones. Lo saben como lo saben todos los profesionales que están al servicio del gobierno. Todos, absolutamente todos saben y es y es bastante deleznable que profesionales que tuvieron una reputación, que tenían un nombre ganado, desde la academia y desde el ejercicio profesional, se presten hoy en día para seguir siendo serviles a este poder autoritario, a este poder desmedido, a este poder ambicioso y sin control que estamos viviendo hoy en día. Están embargando su nombre, su reputación. Ahí hoy día alguien me decía, bueno, pero Ivón Núñez es una adulta mayor, su vida ya está hecha, su carrera ya fue hecha, ya, ahorita, ¿qué puede esperar? Nada. Probablemente sea eso. No quiero decirlo, no la conozco, nunca la traté. Hay personas que me dicen comentarios buenos, comentarios malos, eran buenas juezas, no eran buenas juezas. Aquí lo preocupante es que salga a legitimar algo que es contrario al derecho, porque es que no se trata de ser ministra, se trata de situaciones básicas que aprendimos en la universidad. ¿Qué hubiese hecho usted si estaba en ese puesto y le pedían que no sea de esa manera? Jaime, yo tengo una larga trayectoria en el servicio público. No he tenido jamás el tema este de que me pongan en posición de aceptar lo que es legal o lo que es legal. Pero te voy a comentar algo que me pasó a mí en la asamblea nacional cuando yo era asesora de la asamblea. Se discutía en la asamblea nacional si la palabra estado significaba ejecutivo. Yo peleaba, decían no. Cuando la constitución dice o se refiere a la palabra estado o los poderes del estado, habla de los poderes en general, no habla exclusivamente del poder ejecutivo. Y como se mantenía en esa posición, yo dije, bueno, yo lo siento mucho, gracias, hasta aquí llegué, me voy. Yo doy un paso al costado. Yo no presto mi nombre, mi reputación y mi cargo para hacer casos, para hacer cosas contrarias a la ley. Y me pasó también siendo jueza. A mí en San Borondón me perseguían por hacer lo correcto. Pero no es el presidente, ¿no? No, entre todos los poderes políticos que hay en San Borondón. Entre esos, algunos, que están todavía. ¿Está en San Borondón, San Borondón? En la cabecera condonal, ahí queda la unidad judicial. Entonces, mi servicio, yo fui defensora pública, fui abogada de libre ejercicio, docente. Pero tendrían casos de espelucolandia también, ¿no? Todos los casos. Entonces, cuando me comenzaron a perseguir a través de sumarios administrativos para tratar de doblegar mi criterio, porque claro, esa era la amenaza, ¿no? Era, ten cuidado porque ya sabes que tal personita, que tal personita, que tal personita. Yo la verdad es que no tengo paciencia. Y yo dije, yo no me voy a prestar a que me sigan dañando mi salud mental. Prefiero dar un paso al costado. Renuncio a mi cargo. Me dedico a ejercer la docencia. Me dedico a ejercer la profesión desde mi convicción, sin que nadie me coercione, sin que nadie me intente doblegar mi criterio. Y yo te digo algo, hasta en mi propio ejercicio profesional, si viene un cliente y me dice que quiere hacer algo que es contrario a la ley, y lo saben quienes me han ido a buscar en la oficina, yo le digo, eso no procede. No, pero es que un abogado, vaya, contrata al abogado que le dijo eso. No, pero es que yo quiero que usted lo haga. No lo voy a hacer. Porque yo enseño derecho. Y quiero que el derecho sea esa realidad utópica que yo aprendí en los libros con personas como Ramiro Larrea. Ese hombre que enarboló la lucha anticorrupción. Yo quiero que el derecho sea eso. Quiero que podamos caminar tranquilos sabiendo que la ley se va a aplicar, así sea el más chiquitito de los ciudadanos, hasta el más importante de los ciudadanos. ¿Qué pensó cuando el señor Julio César Trujillo en su momento dijo que algunos, alguna, la norma podría estar por encima de la constitución? Nada está por encima de la constitución. Nada. Es más, hoy eso es que se llena. ¿Qué criterio tiene de Trujillo? Es la, digamos que hoy que ya ha fallecido, es el causante quizás de toda la debacle democrático-constitucional que tenemos hoy en día. Y eso también es una figura que hay que dejar de endiozar. ¿Por qué? No porque nos caiga bien o porque nos caiga mal. Toda persona que llame a la ciudadanía a desconocer la constitución, toda persona que llame a la ciudadanía, la invoque a desconocer la ley, a irrespetar la ley, es una persona que no merece nuestra admiración y que no merece estar siendo reconocido en la historia. Y eso es lo que él hizo. En todas las posiciones, en todas las manifestaciones, por más que no es que gracias a él es que... No, no. Gracias a él es que desde hace siete u ocho años nosotros tenemos como práctica común y habitual y respetar la constitución y respetar la ley. Y eso no lo podemos permitir. Se ha hecho de todo aquí en este país, ¿no? Y lo hemos permitido y lo hemos tolerado. Y la verdad es que ya llega un momento en que lo que tú decías, vamos a las calles, porque no puede ser posible... ¿Usted va a ir a las calles mañana? Yo estuve en Quito en las calles ahorita. Haciendo mi vigilia. Correcto. Y creo, creo, claro, creo. ¿A qué hora va a estar usted? Recién me acabo de enterar por ti que va a ir mañana a marcha en Guayaquil y después a irme a Quito. Mañana nos vemos para que me acompañe la transmisión. ¿En dónde vamos a...? En la 9 de octubre, donde sea. Bueno, pues, donde sea, no. Ese lugar no existe en Guayaquil todavía. La calle, donde sea. Donde sea la marcha. Donde sea la marcha, sí, sí y sí, Jaime, sí. Hay que llamar a la ciudadanía. Así que ya sabe la gente que está conectada. Mañana me va a acompañar la doctora en la transmisión. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar defendiendo nuestros derechos, defendiendo el orden constitucional, defendiendo el respeto a la constitución y la ley. Sin eso, ciudadanos, no somos absolutamente nada. Estamos a merced del autoritarismo, estamos a merced de una dictadura. ¿Usted cree que no va a ser reelecto? Yo creo en Dios. Y por la fe que tengo en Dios, espero y aspiro rezar todos los domingos para que no sea así. ¿Qué pasa si tenemos a un presidente cuatro años? Esta parte es transitoria, de un año y medio, cuatro años más. Soy absolutamente respetuosa de la democracia, Jaime. Y yo solamente espero que a febrero nosotros tengamos un proceso transparente y sin fraude. Si la ciudadanía, la ciudadanía libremente lo quiere elegir, habrá elegido las consecuencias de esa decisión. Y tendrá que asumir las consecuencias de esa decisión. Para muestra un botón. Señores, señoras, que hemos vivido ya en estos doce meses de gobierno, que se cumplen casualmente el 23 de noviembre, que es mi cumpleaños, día funesto de la historia. Claro, me dañó mi cumpleaños ese día. Ese día vamos a analizar el primer año de gobierno. Esos doce meses, esos doce meses son para muestra un botón. ¿Eso es lo que usted quiere haber repetido cuatro años más? Espero que no. Pero si eso es lo que quiere la ciudadanía, en mayoría, entonces tendrán que asumir las consecuencias de esa decisión. Lo que puede ocurrir, Jaime, es que muy probablemente quienes de alguna u otra manera, en estos doce meses hemos visibilizado, hemos hecho oposición, no nos va a quedar un lugar seguro en este país. Y tal cual como está ocurriendo con el éxodo de nuestros hermanos, por el Darien, y por todas las vías posibles, porque todo el mundo se va de este país, porque no tiene esperanzas, muy probablemente a muchas personas nos toque reflexionar y nos toque tomar una decisión con respecto a nuestra permanencia, sí o no, en este país. Y te lo digo, Jaime, se lo digo públicamente a quienes nos están escuchando. A mí me han advertido, me han escrito en el TikTok, sobre todo porque ahí es en la red donde yo hago mis publicaciones, cuídese, ya no hable, no haga, la van a perseguir. El día que yo estaba en la vicepresidencia, todos los policías tomándome fotos, yo no estaba haciendo absolutamente nada. Estaba parada transmitiendo y me tomaban fotos, me hostigaban. Luego ayer en las redes sociales ya vi activado los trolls. Pero una cosa bárbara. Entonces, yo pudiera seguir hablando, como lo he hecho siempre, pero es seguro hacerlo. Felicito por el TikTok de los 400 dólares. Aquí lo pasamos también. Es hacer conciencia, es democratizar el conocimiento, es invitar, siempre lo he hecho. Créeme que la gente que dice, ¿dónde estaba antes? Siempre lo he hecho, pero antes yo no tenía TikTok. ¿Qué puedo hacer? No tenía TikTok. Siempre lo he hecho, siempre he sido una mujer de hacer reflexionar, de tocar el corazón de la gente, y mis alumnos que me aman, que me escriben, que me apoyan, me felicitan. Son sus hinchas. Son mis hinchas. Y ellos dicen, oye, yo he hecho llorar a mis alumnos, Jaime. ¿En qué universidad de clases usted? En la Universidad de Cotec. Y estos chicos que yo, gracias a Dios, los tengo como mis hijos, pero son como mis hijos, y tú los vieras cómo me saludan, cómo me abrazan en la universidad. Yo los he hecho llorar, los he hecho reflexionar, los he hecho ir a su casa, y que sus familias digan, wow, ¿cómo cambia cuando alguien tiene el conocimiento? Es que el conocimiento es poder, Jaime. Si nosotros no tenemos conocimiento, no somos nada, y lastimosamente en este país, el conocimiento es de unos pocos. El conocimiento está vedado, el conocimiento está prohibido. ¿Por qué? Porque el que no tiene conocimiento es manipulado. Y eso es lo que necesita un gobierno autoritario, gente que pueda manipular. Pero hay gente profesional también que es manipulada. Y claro, porque tienen intereses, porque tú lo dijiste hace un momento, ¿cuánto cuesta tu conciencia? ¿Cuánto cuesta la voz de Mónica Luz Arrega? No tiene precio. Yo no soy parte de ningún movimiento. No hago, en este caso, activismo político porque me pagan. Hago activismo político porque estoy cansada, porque creo firmemente que la política sí interfiere en la vida diaria de las personas, sí interfiere en cómo yo trabajo, sí interfiere en mi profesión. Por eso estoy cansada y por eso he elevado mi voz. Pero si mi voz se va a ver opacada por un gobierno que muy probablemente nos va a perseguir, pues entonces ahí sí voy a tener que hacer lo que me dice mi mamita. Ponderar la vida, la integridad y la tranquilidad de mi familia y de mis hijas para para no ser víctima de la persecución. Ojalá no sea así. Ojalá. Algunos están preguntando cómo se llama la doctora Mónica Luzárraga, ¿no? En las redes sociales. Hay mucha gente que está muy conectada y pendiente de su análisis este doctora. Mónica Luzárraga. Así. Así la encuentran en TikTok. Sí. Mónica Luzárraga es en todas mis redes sociales, en todas. En Instagram, en en TikTok, en X, en todas las redes y en todas hago comentarios. Entonces tengo los seguidores, ya tengo muchísimos seguidores, creo yo, y y ahora pues tengo también personas que que me siguen y que, por ejemplo, tenemos acá la semana pasada, el día que grabamos el video de los cuatrocientos de los cuatrocientos dólares. Estábamos casualmente en Novol y allá tenemos nuestra nuestra unión de los señores de Osmototaxis, que te di el nombre, por favor, me pidieron específicamente que les envíe saludos a ellos. La unión cantonal siete de agosto de Novol, un saludo para. Fans de Ecuador en directo. En serio. Fans, fans, un saludo para ellos entonces. Gracias por estar conectado siempre a este medio digital y que aquí siempre le decimos la verdad. ¿Qué piensa usted, doctora de Topic, que lo descalificaron? Topic es una víctima más del autoritarismo. Y aquí va una reflexión, porque hay que personas que dicen, no, pero es que sí, hacía contratos, no sé qué. Sí, pero eran los mismos contratos que hizo en las elecciones pasadas. Era la misma situación que hizo en las elecciones pasadas. Y es la misma situación que hizo Guillermo Lazo en su momento y Daniel Novoa cuando vendió sus acciones para poder ser candidato asambleísta. Entonces, que aquí el tribunal contencioso electoral se ponga justo, técnico y defensor de la democracia, cuando le conviene, es lo que está mal. Lo que se debe garantizar, que la ciudadanía elija, elija, ese es el derecho de participación, ese es el derecho de elegir y ser elegido. Eso está garantizado en la Constitución. Nos caiga bien, nos caiga mal. Y si tenía, si tenía situaciones que no van conforme a la ley, las tenía ahorita, las tenía en las elecciones pasadas. ¿Por qué en las elecciones pasadas no le importó al TCD lo que estaba pasando? ¿Por qué no le importó a Pachacuti? ¿Por qué no le importó a Andrea González la vez pasada? Entonces, ahí te das cuenta del sesgo, te das cuenta del direccionamiento de la decisión. Y miren, Diario Expresso pone una publicación desastrosa. Pone, en un fin de semana, Daniel Novoa se deshace, mata dos pájaros de un tiro, se deshace. De la vicepresidenta y de John Topic. Tú estás reconociendo, entonces, que las dos, los dos atentados a la democracia, porque John Topic, de acuerdo a las encuestas, posiblemente iba tercero, están direccionados por una sola persona. Ahí está, pues, el influjo psíquico que tanto hablan. ¿Qué piensa usted de esa sentencia, el influjo psíquico? Esa sentencia, la que defiende Iván Saquicela con uñas y dientes, todos los que hacemos derecho penal. A ver, yo no conozco la sentencia y ahí va la primera pausa. Voy a hablar desde la parte de la doctrina. La autoría mediata, el autor directo, si se quiere, tiene que, entre el autor mediato y el autor directo, es decir, aquel que tiene el dominio del acto, el que tiene el dominio del hecho, tiene que haber un nexo. Yo tengo que comprobar que yo te di la orden, te direccioné, yo fui la persona que hizo tal o cual cosa. Se basan ahí en una posición de dominio del hecho por las circunstancias de poder. Sin embargo, esto en la doctrina ha quedado, pero, establecido y se le atribuye, mira, a Hitler. ¿Por qué sabemos cuáles son las connotaciones de esa figura a nivel mundial? Pero ya aquí, en el Ecuador, que tú me digas que lo que hizo tu subalterno, tú eras responsable porque tú estabas en una posición de poder arriba. Perdóname, pero es que entonces todos los directores serían culpables, todos los presidentes serían culpables, todas las personas que están en una posición de jerarquía tendrían que ser culpables de lo que hacen sus subalternos. Y así no se maneja la justicia penal. Yo he sido defensora pública cuatro años de mi vida, abogada por más de once, y la responsabilidad penal es, y siempre será, personalísima. Yo no puedo atribuirle a una persona algo porque, ah, porque es como tú estabas arriba, entonces tú tienes que ser. No. Así no se maneja la teoría de los roles. Por supuesto. Así no, ¿qué presunciones? No. Y esto no es que se trate de Rafael Correa. Esto es lo que a diario nosotros vivimos en el derecho penal. La responsabilidad penal es personal. Cada persona tiene que ser juzgada por sus actos. No por terceros. No por terceros. Entonces, algún día la leeré, Jaime, yo no la he leído. Yo no la he leído, no entro yo tampoco a hablar mucho de aquellos casos que no conozco por mi compromiso académico. Yo hablo desde la academia, esos casos. Doctora, ya en la parte final de este programa, ¿qué piensa usted de la del carpintero y el de tres palos, ese lenguaje que utiliza un mandatario? Mire, no solamente ahí. Hemos vivido desde que este señor lastimosamente asumió la presidencia de la república, hemos vivido continuamente en sus exposiciones, en sus presentaciones públicas, el contenido machista, morboso, misógino, sexista. No es la primera vez. ¿Sabes qué es lo lamentable? Que haya personas que le aplauden esos comportamientos. Mujeres. Mujeres que le aplaudan ese comportamiento. Autoridades, figuras públicas que le aplaudan ese comportamiento. Verónica Abad ha sido sancionada hoy por faltar tres días. La misma Losep, con la cual se la sanciona ella, dice que una de las faltas graves que puede tener un funcionario, si se quiere, es acudir en estado etílico. ¿Tú me vas a decir que Daniel Novoa no ha cometido esas faltas? Que no ha estado públicamente ebrio, y que es cuando está ebrio, aparentemente, que le fluye la lengua. Que no habla. Ahí no necesita tener pronto. Para decir, para decir vascocidades, para insultar, para denigrar, para ofender, porque te voy a decir algo. Exhibir o hablar de la vida íntima de tu pareja. Porque esa es la vida íntima de tu pareja. Tú sabrás qué haces en la intimidad. ¿Qué haces? ¿Qué dejas de hacer? ¿Cómo lo haces? Eso es tu intimidad, la tuya y la de tu pareja. Qué lástima, qué lástima que un servidor público, el mandatario de un país, el representante que elegimos para gobernar este país, se sirva del espacio de poder donde tiene que hablar de la ciudadanía de obras, tiene que hablar de la ciudadanía de soluciones, tiene que hablarle a la ciudadanía de políticas de estado, de políticas públicas, se sirva subirse a una tarima para cantar, tambalearse y hablar de su vida íntima. No nos interesa la vida íntima de Daniel Novoa, no nos interesa la vida íntima de su esposa, nos interesa lo que haga por el país, lo que pueda hacer el país. Y que no sean estas prácticas que comúnmente utiliza para exacerbar el populismo y la demagogia, con las cuales intenta ocultar su ineficiencia, su mediocridad y su incompetencia como primer mandatario. Estaba mareado ese día. Muy probablemente, es que yo no entiendo cómo alguien se sube a tambilarse de esa manera así, y no es la primera vez, es que no es la primera vez. Entonces, ya estamos cansados. Bueno, y quizás haya gente que sí le aplaude, y me parece lamentable, porque eso es misoginia pura, eso es sexismo puro, y es lo que utiliza en sus TikToks, es lo que utiliza en sus comentarios, es lo que utiliza en sus redes sociales. Es que alimenta, alimenta ese morbo absurdo que nos hace desviar de lo verdaderamente importante. Aplaudir como focas esos comportamientos, cuando lo que le deberíamos exigir es que se se pare ahí a hablarnos de políticas públicas, que se pare a hablarnos de soluciones, de cómo va a afrontar el tema de la electricidad, cómo va a afrontar el tema del desempleo, cómo va a afrontar el tema de la falta de seguridad. Eso es lo que queremos escuchar. No sé si se da dos, tres, cuatro, cinco, seis palos. Eso no nos interesa. Eso no nos interesa a la ciudadanía. ¿Qué piensa usted de lo que publicó la esposa, Lavinia Balbonessi, que dice que son objetos de ataque de parte de mucha gente y que ellos están arriesgando todo y que están haciendo mucho por el país? No sé si usted vio ese video. Sí, lo vi. Lo vi y entiendo que la preocupación de ella es por la serie de comentarios que recibe. Sin embargo, hay que hacer aquí algo que también tiene que conocerlo la ciudadanía. El cargo de primera dama no existe. Ella no es servidora pública, ella no es funcionaria pública, ella no ha sido elegida por absolutamente nadie dentro de este país. Su rol, el que está ejerciendo como directora nacional de ADN, luego el rol como cónyuge de Daniel Novoa y luego su rol como influencer, tiktoker, etcétera. Todos, todos, absolutamente todos implican una visibilidad. ¿Ok? ¿Cuáles son los ataques? Mira, ella dice los memes que hacen de nosotros, las burlas. Pero a ver, tu propio marido salen, tu propio marido sale a decir que tiene vigor de carpintero y que pega a tres palos, perdóname, pero tu propio marido te está exponiendo a eso, a comentarios, a memes, a chistes, a burlas. Primero anda, reclámalo a tu marido que no te sirva tu vida íntima. Y luego, y luego la exposición que tienes. Yo lo que sí no comparto y jamás lo voy a hacer, es que ella tenga esta doble cara, ¿no? Porque por un lado dice, yo no soy servidora, yo no tengo nada que ver, pero por otro lado hace toda la exposición del gobierno. Y ahí anda con ministerios, con funcionarios, se mete a escuelas cuando está prohibido. Entonces, o eres o no eres. Porque si eres, entonces hay escrutinio público. Desde el respeto, obviamente, Jaime. Y luego, si como influencer, porque ahí está la otra cara de la línea balonesa, si como influencer, tú has expuesto tu vida pública. Todo tu vida pública. Tus hijos, los hijos de ellos salen a cada rato en las redes sociales. Los estás exponiendo. Eres tú quien te está poniendo en la posición de que te ataquen. Así como a Mónica Luzárraga. Yo pudiera estar en mi cuarto tranquilo, en mi trabajo, en mi oficina y nadie tuviera que saber ni cómo me llamo, ni a qué me dedico, ni si tengo hijos, si tengo marido. No, porque mi vida es reservada. Pero el momento que yo salgo a las redes sociales y le pongo una cara a mi nombre, y ahí verás en mis redes sociales que me insultan, me quieren, me aman, me adoran, otros me detestan. Pero soy yo la que me estoy poniendo en esa posición. Entonces, y yo siempre invito a la gente a que se discrepan con mi contenido, pero nos manejemos el respeto. Pero a ver, no exijas lo que tú misma no estás dando y lo que tu propio entorno, tu propia intimidad está provocando. Él en su comportamiento de cónyuge, de marido, la está exponiendo a esas situaciones y me parece lamentable. Entonces, ahí también hay que ver un tema de responsabilidad de él, de cómo la exhibe. O sea, es que no puedo explicarlo. Me parece, me parece y ahí justo una abogada que es experta en género decía, lo único que podemos saber es que eres víctima de violencia tú también. Así es. Tú eres víctima de violencia. Como la ex esposa. Como su ex cónyuge, correcto. La matanza en la penitenciaría del litoral, qué lectura darle a lo que pasó esta semana. Y que bueno, el gobierno tiene una campaña que dice que tiene el control de todas las cárceles del Ecuador y que bueno, se terminó toda la violencia dentro de las cárceles. Hay 15 personas que fueron masacradas dentro de la penitenciaría litoral y posiblemente ese número puede aumentar porque hay algunos heridos que están muy graves. No hay ningún tipo de control. Y la violencia que se sigue perpetuando dentro de los centros carcelarios es responsabilidad exclusiva del Estado. Ningún Estado militarizado, ningún Estado policializado ha reducido la violencia. Esto tiene que conocerlo la ciudadanía. Dentro de los centros carcelarios hay extorsión. Dentro de los centros carcelarios hay desnutrición. Dentro del centro carcelario hay torturas. Dentro de los centros carcelarios hay violaciones perpetradas por miembros de las fuerzas armadas. Y es lamentable porque son en teoría los agentes de seguridad del Estado quienes tienen que respetar la ley, la constitución por sobre todas las cosas y son los garantes de la democracia. La respuesta o lo que pasó y sabes que casualmente ocurrió al año de cumplirse el aniversario de otra masacre. Es impresionante. Nos demuestra que no hay dentro del centro carcelario un control que no es verdad que tengamos dominado lo que ocurre dentro del centro carcelario. Porque a ver, el centro carcelario funciona como una restricción de la libertad de los ciudadanos. Nada entra y nada sale si no hay a quien se lo permita. Entonces, si tú me dices a mí que tienes fuerzas armadas dentro del centro carcelario. Tienes ahí todos los días y lamentable porque esa no es la función de las fuerzas armadas. Los tienes ahí pernoctando, durmiendo, entrando. ¿Quiénes son los que han permitido entonces que entren las armas, los fusiles y todo lo que se utilizó? Las granadas, Jaime, que se utilizaron para esta última masacre. ¿Cómo entran las armas? No sé. Se moleculizan, se hacen chiquitas y luego, no, es un descuento. A ver. ¿Quiénes tienen el control en este momento de las cárceles? ¿Los militares? ¿Los militares? ¿El centro carcelario donde ocurre esto? ¿Cuál es la función? El SNAI es un ente administrativo en este momento dentro de la, dentro de la, de los centros carcelarios. Me he trasladado en varias ocasiones a los centros carcelarios y en este momento el SNAI está por debajo de las fuerzas armadas. Son jerárquicamente inferiores a las fuerzas armadas. Entonces, tú me vas a decir que te mataron a 15 personas, masacraron a 15 personas y tú no tienes responsabilidad como fuerzas armadas. ¿Tienes responsabilidad como gobierno? Sí lo tiene. Y precisamente por eso es que los privados de libertad son un grupo de atención prioritaria, porque están bajo el control del Estado ecuatoriano. Ellos no se pueden mover de ahí. Una persona en la calle muy probablemente puede evadir, pueda irse, ellos no se pueden mover de ahí. Entonces, todos los años, desde que comenzaron las masacres carcelarias, todos los años, ¿qué hacemos? Bueno, unos se lamentan, sus familiares se lamentan, la ciudadanía aplaude. Pero lo cierto es que nuevamente, como lo he dicho siempre, nos va a costar y nos va a costar caro. Porque la vida de esas personas, independientemente si sentenciadas o no, son responsabilidad del Estado. Y el Estado tiene que garantizarles la rehabilitación. Tiene que garantizarles vivir en una, en un hotel. Tiene que garantizarles que tengan acceso al teléfono. No. Tiene que garantizarles su rehabilitación. Y lo que estamos viendo es que lo único que les puede garantizar el Estado es tortura, desnutrición y ahora muerte. Y oscuridad. Y oscuridad. Bueno, a todos afuera oscuridad. Y ya estamos como ellos ya prácticamente. Encerrados. Ya no salimos. Ya no tenemos libertad. Y cuando no hay toque de queda. No hay toque de queda. Sí, ya estamos como 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 encarcelados estamos, Jaime. Esa es la realidad del Ecuador hoy en día. Ese es el gobierno que tenemos, que no soluciona los problemas, aunque se presenta como que ha solucionado muchos problemas. Ayer o antes de ayer que presentaba al nuevo ministro de gobierno, al señor José de la Gasca, ahí le entregó una lista de todo lo que ha hecho y lo que hay que seguir impulsando ahora como nuevo ministro de gobierno. Bueno, tantas cosas que solamente quedan en palabras porque en realidad lo que hace el gobierno es casi nada. No soluciona. Dice, hay mucho trabajo que hacer. Claro que hay mucho trabajo que hacer. Que no has hecho absolutamente nada. Por eso hay mucho trabajo que hacer. Terrible. Doctora, quiero agradecerle por haber venido de manera presencial. Entiendo que incluso anda con mala noche. Sí, Jaime me hizo venir presencialmente ahí esquivando todos los baches, todos los baches de la vía Río Bamba, Río Bamba, Pallatanga, Bucay. Por esa vía subiendo desde la capital. Sí, porque mi conductor, habiéndole advertido que esa no era la vía, me trajo por esa vía y me hizo vivir todo el desastre de los baches. En serio. De los baches y mira, Jaime, no es la y esta no es la primera vez. Yo hace como un mes también pasé por esa vía y me lamentaba profundamente. Decía, ¿cómo es posible que siendo este el corredor más rápido para la Sierra Central? Para trasladar. Esté en el estado que está y que en ocho años nadie, ay, me haya podido hacer algo por reparar esa vía. No les interesa la vida de los ciudadanos. Yo me imagino las personas que todos los días tienen que transitar por esa carretera, sus llantas se dañan, los tiempos son más largos, si tienen que trasladar productos, todo se encarece más. Claro. ¿Por qué razón? Productos que vienen de la sierra, ¿no? Y que todos los días viajan. Mira, ¿por qué razón no te sientas a gobernar? ¿Por qué te sientas a perseguir? Tienes que sentarte a trabajar por tu por tu patria, por tus ciudadanos, por tu país y recuperar eso que nosotros decíamos, wow, qué 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 bien que estamos, lo que tenemos. Hoy no tenemos nada, hoy ni siquiera podemos transitar con seguridad por las carreteras del país y es lamentable, es lamentable que que tengamos que seguir tolerando y aceptando las miserias que nos deja el gobierno central, hoy en día. Gracias doctora. A usted, siempre y a todos los espectadores de Ecuador en directo. La doctora Mónica Luzárraga, conversando con nosotros en esta mañana aquí en los especialistas de Ecuador en directo. Gracias. Gracias. Gracias.